Es un espectáculo multisensorial en el cual los espectadores ingresan con un antifaz y vivencian toda la obra conjuntamente con los actores, con todos los sentidos menos con la vista. Es un espectáculo para sentir sin ver, se podría decir. Es una propuesta completamente distinta en donde las personas que ven y los que no vemos, yo les cuento a la gente, soy ciego, hace siete años, vamos a estar todos en las mismas condiciones, en igualdad de condiciones, percibiendo con los otros sentidos y utilizando mucho la imaginación. Es un espectáculo que está pensado para justamente estimular los otros sentidos y que puedan, a través de un recorrido que van a realizar, ponerse por un rato en los zapatos de las personas que no vemos y entender cómo es ese nerviosismo de no ver, que puedan confiar, puedan confiar de pronto en saborear algo sin verlo. Y bueno, esa es la experiencia, una experiencia muy distinta y que permite sensibilizar sobre la temática de la inclusión, de la discapacidad. Así que bueno, la invitación está hecha tanto para los que ven y para los que no ven. Resistencia vamos a traer a Temporal, que es la última obra que realizamos, que creamos hace unos pocos meses, estrenamos el año pasado. Tenemos dos funciones el sábado a las 20 y 22.30 que están agotadas. Se abrió una función el domingo, el otro día, a las 20 y a las 22.30, que ahí quedan algunos lugares. Y agregamos una nueva función para el próximo miércoles a las 20 horas. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas? Y pueden escribirnos, buscarnos en Facebook, en Empacho Teatro Ciegas, o si no, al teléfono 351-672-7231. Pueden hacer una reserva, diciéndonos la cantidad de entradas que necesitan, porque es un espectáculo con capacidad limitada. Eso queremos aclarar, que sí o sí se deben hacer reservas, porque para que no pasen, lleguen al lugar y no se queden sin poder disfrutar el espectáculo. ¿Cuánto valen las entradas? Las entradas salen 200 pesos, y queremos aclarar también que para las personas con discapacidad visual, tienen la entrada libre y gratuita. Lo único que tienen que hacer es la reserva previa.